No me dejes de tus manos Dios, guárdame en tus santos templos Quiero estar contigo en la mansión Coronado de alabanza, lloré a tu nombre Señor Todos los que se fueron de Dios En el trono de mi Padre Los que se fueron de Cristo saldrá Coronado de alabanza, lloré a tu nombre Señor Todos los que se fueron de Dios En el trono de mi Padre Los que se fueron de Cristo saldrá Coronado de alabanza, lloré a tu nombre Señor Señor Ayúdanos para seguir hacia adelante Señor Ayúdame a hacerte bien Señor Aleluya Todo de este mundo traidor Ha causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen Salvador Las palabras de mi buen Salvador En el trono de mi Padre Los que se fueron de Cristo saldrá Coronado de alabanza, lloré a tu nombre Señor Todos los que se fueron de Dios Todos los que se fueron de Dios En el trono de mi Padre Los que se fueron de Cristo saldrá Coronado de alabanza, gloria a tu nombre Señor ¡Suscríbete al canal!